¿Qué ocurrirá si ponemos CO2 en una botella en la que hemos añadido previamente hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica? Pues esto. Esto lo he hecho hace un par de días, lo he dejado y cuando he vuelto ha parecido así. El CO2 se ha combinado con el hidróxido de sodio para producir carbonato de sodio y agua. La botella se ha quedado aplastada puesto que se ha hecho el vacío. Debido a que hemos secuestrado el CO2 de la atmósfera de la botella. En esta ocasión voy a repetir el experimento pero con un poco de agua. Así conseguiré que la reacción sea más rápida. Voy a poner unas escamas de hidróxido de sodio en esta botella con un poquito de agua. Hay que ir con cuidado, despacio, puesto que aumenta la temperatura. Y ahora voy a poner un poco de CO2 para sustituir el aire de la atmósfera por CO2. Y cierro la botella. Tiene que quedar muy bien cerrada para que no entre aire conforme baje la presión. Bien, observad cómo ya empieza a secuestrar CO2. La botella se está aplastando. Se está quedando aplastadísima. El CO2 que había en la botella se está combinando con el hidróxido de sodio. Por tanto, estamos retirando el CO2. Y al retirar el gas se crea un vacío. Y la atmósfera lo que hace es apretar la botella. ¿Y qué hacemos si no tenemos una botella con CO2? Pues lo vamos a fabricar. Pondremos en una botella o en un matraz bicarbonato de sodio. Pero antes debemos tener preparado un tapón taladrado con un tubo. También podría valer una pajita de refresco. De forma que cuando reaccione el bicarbonato con el vinagre se producirá CO2 que saldrá por el tubo. Vamos a verlo. Al principio el CO2 sale mezclado con aire de la botella. Con lo que si lo queremos más puro deberemos echar más cantidad de bicarbonato y vinagre. Y tirar la primera cantidad de gas que sale. Quiero saludar a Víctor Freire de Lérida en España. A Nígel Pravia de León en Nicaragua. A Ángel Huerta de Hermosilla en México. A Fuad de Frankfurt en Alemania. A Zinedín de Yecla en España. A Yuliño Huachaca de Perú. A Valentina González. A Carlota González que está viviendo ahora en Noruega aunque es de España. Esta es prima de Zoe Ferrer. Y a Camilo Vázquez de Roldanillo en Colombia. Aluno del profesor Diego Lugo. Nos vemos los lunes en CienciaVid.